Este es el barrio El Golf en el distrito Víctor Larco de la ciudad de Trujillo, norte del Perú. Vamos a empezar a filmar este bonito distrito, no distrito, perdón, ese bonito urbanización de Trujillo, que es un clásico de clásicos, ahí está El Golf, tan clásico que no le han dado su manito de pintura, señores, El Golf. ¿Cómo es eso posible? Vamos a empezar a unas vueltas a caminar, esta es la avenida El Golf, y en el centro hay unos árboles muy bonitos, unas palmeras, y vamos a ver en detalle la mayor cantidad de construcciones, edificios, casas, y vamos a ver cómo viven los trujillanos. Acá hay un hotel también, Coupé. Bugambilias, y ahí estamos viendo un edificio nuevo que está en venta y todo el tema, porque es parte del gran boom de la construcción en el Perú. Y yo sospecho que si hay un lugar en Trujillo donde debe haber mayor cantidad de edificios, no debe ser este. Se me da la sensación, si es que yo no me equivoco, porque recuerda que yo no soy trujillano, yo soy limeño, y vengo y paseo y escucho, y eso es lo que yo repito en mis videos, pero yo sospecho que aquí debe ser el mayor auge, el mayor boom de la construcción. Una avenida enorme, larga y llena de casas, muy bonitas, muy limpiecitos, muy ordenaditos, todo casi, casi Europa. Palmeras, pero que ya no hay tantas, parece que ahí han sembrado unas cuantas antiguas y ahí ya se han ido las palmeritas cayendo, qué sé yo. Aquí les voy a mostrar un condominio, que es típico condominio. No voy a entrar porque esta puerta, yo creo que no se me da el sentido que la puerta se va a cerrar, porque acá ha entrado un auto y ha pasado, ¿no? Que es muy ochentas, yo lo veo bastante ochentas. Ustedes díganme si es verdad, como antes vivíamos acá en el Perú. Teníamos, perdón, mejor dicho, ese diseño, ¿no? Ahora ha cambiado bastante el diseño. Acá hay la casa del tango, mira, para bailar tango. Y que tal madera, es pura madera, qué loco esta fachada. No sé si está tan bonita, es rara, pero una madera puesta ahí. Almuerzos, ejecutivos. Ah, es una parrilla, un restaurante de parrilla, pero también hay shows de tango. Miren usted, qué curioso. Ven, no le dije que estamos en Europa. Estoy saliendo de la avenida El Golf y me he topado con esta puerta, que me ha llamado la atención de lo bonita que es esta calle también. Mira qué bacán, han puesto, qué bonito. Se ve el azul con el blanco, ¿no? Se ve chévere. Es la avenida El Palmar, que nos va a desembocar a uno de los muchísimos parques que hay en todo Trujillo y que, por supuesto, el golf no va a ser la decepción. Un diseño de las calles, un diseño de las veredas, un diseño de los parques más ancho, más amplio, dedicado especialmente para casas más grandes, ¿no? Entonces queda esa, digamos, esa distancia que hay entre que se mantienen los jardines y las veredas y todo el tema. No veo mucho con el tema de la movilidad, perdón, hay algunas rampas, ¿ya? Pero no hay tantas rampas y que quizás eso fuera un poquito como que la crítica, si es que hay que criticar en algo porque en realidad está muy bonito todo, tiene sus buenos basureros ahí. Estamos en, dicho ese paso, en otro distrito, ¿ya? Casi todos los videos que yo he hecho de este canal están hechos en el distrito de Trujillo. Este es otro distrito. Este es el distrito Víctor Larco. Víctor Larco Herrera es el nombre completo, pero yo creo que todos los peruanos decimos decir Víctor Larco porque el Arco Herrera no suena a otra cosa. Entonces le decimos Víctor Larco, nada más lo han puesto acá. En unos sitios dice Víctor Larco Herrera, en otros sitios dice solamente Víctor Larco. Miren, unas muy buenas palmeras, ¿ya? Hay varios tipos de palmeras y esas palmeras que están ahí son de otro estilo, de otra especie de palmeras, porque las palmeras, no se sabe, hay muchos tipos de palmeras. Y las palmeras crecen no solamente en el trópico, también fuera de los trópicos. Y si no, que me diga usted la palmera chilensis. Es hasta afuera de los trópicos y es palmera, ¿ya? Y vamos a acercarnos un poco al centro para ver un poquito más las casas. Yo te diría en un, no sé si 100, ¿no? Vamos a ver, pero casi en un 90 y tanto, pues no son todas blancas, ¿ya? Muy curioso eso, muy bonito. Es un momento que ya estoy saliendo del parque del otro lado para contarles que eso que yo digo de Europa es una broma, por supuesto, ¿no? Porque aquí los europeos llegaron a 1.500, imagínense. Nosotros ya no tenemos nada, nada, nada de europeos. Probablemente lo único que podemos tener de europeos es la falta de pigmentación en la piel y más nada. Bien, peruanos que somos y somos capaces de vivir muy bien y hacer barrios muy bonitos y decentes y limpios y ordenados y con las normas inteligentes para poder vivir mejor con sus distancias y con sus cosas y con sus basureros y cosas así. Eso es peruano, así que eso de Europa es solo una broma tonta. Una parte que dice Alameda del Golf, que pertenece yo creo que a la misma, eso es la organización del Golf, pero es el ampueso de Alameda del Golf, lo habrán notizado en un otro momento, ¿no? Y hay un bonito parque acá, que yo creo que ese parque es lo que debería pasar en todos los terrenos que no están siendo ocupados en este país y en el mundo, ¿por qué no? O sea, hay terrenos que por mil motivos, por mil historias, los dueños, los papás, los hijos se pelean, entonces hasta que tomen la decisión de venderlo o lo que fuera, debería de ser así, debería de simplemente tapar su pared, ¿no? Salgar la pared y que sea un terreno ahí, hasta que los vecinos tomen la decisión, mientras tanto se mantienen en un parque así. Es mi humilde opinión y yo creo que voy a hacer un video única y exclusivamente al respecto de ese tipo, ¿ya? Vamos a seguir caminando por aquí. Qué chévere este paisaje, ¿no? Las palmeras están por todas partes. Las palmeras es como que la característica de esta urbanización, el árbol más distintivo, por así decirlo, y acá hay unos edificios, unas construcciones muy bonitas, ya, la del medio más o menos, la de los costados creo que está mejor logrado, y allá también hay muchos más edificios, y hay unos terrenos, que hay un terreno ahí en grande que se pone, que dicen se vende, y hay unas casas también antiguas que lo más probable en algún momento ya lleguen a ser edificios también, porque así es, eso es en todo el mundo, todas las ciudades grandes, las megalópolis latinoamericanas, Santiago, bueno, Santiago no es una megalópolis, yo creo que lo que iba a decir es Sao Paulo, en realidad, Sao Paulo es una ciudad grande, pero no es megalópolis, megalópolis es Sao Paulo, Buenos Aires, ¿no? Esas ciudades, Lima tampoco, empezaron así con casas, después fueron edificios, 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 y en un momento pues es que ya son todos edificios, y son lo que son las ciudades más grandes, acá hay pequeños, en el Perú le decimos condominio, en otros países le dicen, en Argentina le dicen country, no es country, no es country, y estos son estos, que tienen una entrada privada, y adentro están las casitas, y bueno, solamente entran los que, digamos, o conocen a alguien adentro, y qué sé yo, yo hace un ratito, se me ocurrió engañar, o sea, no sé por qué me da la sensación, engañar, mentir, engañar, este, porque en un momento cuando entré a algo, le dije, uy, a esto se me ocurre que es como que cerrado, privado, no me van a dejar entrar, me van a preguntar ya dónde va, pero esas épocas ya pasaron, en el Perú en los años 80, eran así, ha pasado mucho tiempo, pasar los años 80, sácate, ya no estás en los 80, entonces yo iba a decir, si yo vengo, y vine a la Visteria King, iba a inventar un nombre, y me iban a creer, porque así era también, iba a pasar, pero al final bien, no hubo necesidad, y yo pude entrar perfectamente, caminar, con la libertad, que me permite mi país, y libre tránsito, constitucional, y poder firmar, todos los lugares que yo pueda, no, yo como les he dicho, como yo les digo en todos los videos, mi única limitación, es mi integridad, en un 50%, en un 50% la integridad, de mis utensilios, no, que vienen a hacer mi cámara, la filmadora, no, y el celular, y que se, ese tipo de cosas, que uno tiene, pues uno las quiere mantener, no las quiere perder, ¿no? Entonces, si yo veo que eso, no hay ningún riesgo, adelante, y, ahora hay uno nuevo presupuesto, que ya lo sabe, porque si ha visto estos videos, se está enterando, que es el tema de los lugares arqueológicos, ¿no? Los lugares arqueológicos, uno no puede entrar en cualquier sitio, hay que tener un límite, y así tú no lo encuentras lógico, pues simplemente, por algo será, como no soy arqueólogo, no lo sé, entonces yo me detengo, y no me meto a grabar a cualquier sitio, en un hotel en el Cusco, sí, porque eso no es arqueología, voy a preguntarle por ahora, pero si esto, una preguntita, ¿esto es el golf? ¿Eso que saca es el golf? ¿De adentro? Es una chaca. Ah, una chaca, ¿y el golf, hay un golf o no hay ningún golf? Todas las zonas se llaman. Ah, ya, pero no hay una cancha de golf, hubo. En el Conte, en un club, hay más para allá del Country Club, ah, listo, muchas gracias, es que yo tenía esa idea, como que había un golf, entonces alrededor es todo golf, pero parece que no, parece que todo eso, vamos a ver, o el golf está más allá, el Country, pues el Country Golf, vamos a ver, acercarnos a ver dónde queda el Country, el Country, y aquí en toda esa parte, y esto es una especie, una especie de condominio, no sé si se puede llamar condominios, quintas, ¿no? Yo creo que más, eso es más una quinta que un condominio, porque no hay una puerta, no hay un área en común, solo el área en común es solamente el estacionamiento, pero con una arquitectura bien pobre, ¿no? Qué pena, eso yo creo que debe ser de unas épocas, de los 80 probablemente, si no esas construcciones, entonces era como que nuestra mentalidad, el ahorro, era, no sé, esconderse, ¿no? Porque a mí esas ventajas, cosas más, era como feo, entonces esconderse la palabra, pero no había una arquitectura tan bonita como hay ahora, ¿no? Tenemos una arquitectura, yo creo que esto debe pertenecer a esas épocas, está bien mantenido, está bien cuidadoso, está bien bonito, todo lo que tú quieras, pero el estilo, ves esas ventanas así, es como feo, ¿no? Imagínate, imagínese usted esta casa, ¿ya? Con esa ventana, compárenla con las casas del centro histórico de Trujillo, con esas ventanas que parecen balcones, mire cómo hemos, mire las clases altas de estas ciudades, cómo hemos tenido que cambiar nuestra belleza, nuestra estética, por la maldita economía, por haber votado por un pelotudo como Alan García, y todavía paisano de ustedes, bueno, no él, su partido. Se siguen los parques y parques y más parques, a una cuadra de aquí hay otro parque, ¿ya? Hay puros parques, este barrio está lleno de parques, pero no solamente el Golfa, las otras urbanizaciones que hemos filmado en el centro, van en el centro histórico, pero está que suena el celular, que hemos filmado en Trujillo, también tiene muchos parques, en general en Trujillo hay mucho el tema por el parque, y está muy bien hecho, porque nosotros, los trujillanos, los limeños, los chimbotanos, los chiclayanos, vivimos en lugares donde la naturaleza no nos ha sonreído mucho, no nos sonríe mucho naturalmente, porque hemos decidido, nosotros, no nuestros antepasados, vivir sobre desierto, que los expertos dicen que no es desierto porque hay valles, ¿no? Pero bueno, acá sí desierto entonces, y tenemos que tener verde, para hacer áreas verdes, áreas públicas, para nuestro entretenimiento, para la respiración, para todas las cosas importantes, que sabemos que son los parques, me dice este edificio, está muy bonito, muy chévere, este es relativamente nuevo, moderno, es un estilo que yo no conozco, yo no sé si es ese estilo que hay de un diseñador peruano, un arquitecto peruano, creo que es esto, pero no, no estoy tan, tan, tan seguro, pero es muy bonito, ya ves que es distinto, muy bien, entonces acabamos una, lo que diríamos en el Perú, una jatazo, esto es una jatazo, pero usted mire, en la parte superior, no sé si llega a distinguir, ese vidrio, que viene ahí, con una especie de helados, o cupcakes, yo no sé, qué mierda, les tiene que ver, los cupcakes, cupcakes, y no sé, qué loco, yo por el momento, cuando lo vi de lejos, que man, ya hay un negocio acá, no, parece que alguien, ha puesto, esta decoración, adentro de su casa, como unos cupcakes, qué loco, realmente, esta jatazo, debe ser del, rey del cupcake, caminando aquí, en la avenida del Golfo, ahora yo quería mencionar, que por acá, de ver, que acá si está todo, muy bien puesto, para personas con movilidad, diferente, ya, acá mi sombra, lo está tapando, pero mire usted, y allá al frente, también sé que toda esta zona, y mire, tiene su buena, pesadoquines, que se ve muy bonito, ya, siguen, en algunas partes, si en otras zonas, no hay, pero bueno, esperemos que también, esto sea en su totalidad, y que todos, los vecinos, de la urbanización del Golfo, puedan, caminar tranquilamente, y los que no pueden caminar, porque tienen una movilidad, movilidad diferente, puedan también, transitar, libremente, por su urbanización, en el Golfo, lamentablemente, el sol está terriblemente, en contra, pero ayudándome, sí, a filmar este bonito, óvalo, que es el óvalo, de la marinera, la marinera, señores, si usted no es peruano, va a ver lo que está allá, la marinera, que es uno de nuestros, muchísimos bailes, típicos, de este, de este país, pero, marinera, es el baile típico, de la costa del Perú, pero, ya hay que agregar, hay que aclarar esto, y esto es por supuesto, sabido por todos, la marinera, más majestuosa, la mejor bailada, la más elegante, la más bonita, y, sobre todo, a la cual, le rinden más culto, la practican, y es parte, de su cultura, total, es en Trujillo, ¿no? Hay marineras, en otras partes, en Chiclayo, en Lima, en todas las ciudades, de la costa, tú quieres poner la marinera, en la ciudad de la marinera, en la ciudad de la marinera, todo marinera, pero los trujillanos, son los más orgullosos de ella, y han llevado a su marinera, a hacer campeonatos, este, ellos le llaman, campeonatos mundiales, ¿ya? Qué bonito, a mí me parece que eso es un poco, una cosa más tierna, no quiero decir una ignorancia, porque ahora va a salir alguien, y me va a decir, oye, estás loco, ¿por qué dice que compito? ¿Por qué no se pone un traje? No, estoy como aquí muchas ideas a la vez, porque yo creo que no puede ser mundial, porque yo creo que en el Congo, no practican, este, marinera, o en Japón tampoco, entonces, no sé, pero bueno, le dicen campeón mundial de marinera, ¿ya? Es todo un tema, hacen el gran, es todo un evento, que creo que, para conseguir entrar a parir este evento, en el Coliseo Gran Chimú, si no me equivoco, que lo hacen, es como que, meses con anticipación, gente que va de Lima, de todas partes del mundo van, pero son, yo creo que más peruanos que vienen afuera, o gente que está interesada en las danzas, ¿ya? No quiero desmerecer en ningún segundo a la marinera, y mucho menos su, su concurso, y todo esto, ¿no? No sé, porque en realidad no debería haber dicho esto, porque la gente es bien especial en internet últimamente, y ese es un poquito el trama, yo borro mucho de los mensajes, que ustedes no los ven, ¿no? Porque estoy ahí pendiente, está borrando insultos, y esas cosas, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, la marinera está muy bien, tiene que haber un óvalo a la marinera, una plaza a la marinera, porque aquí le rinde mucho culto a la marinera, y yo creo que la marinera tiene que ser trujillana, a esa banda, la marinera es el Perú, por supuesto, que es en homenaje a, este, a nuestras fuerzas militares, esas ya no están marcando, no están chéveres, porque los militares nunca han tenido nada bueno a este país, pero bueno, se le llama así la marinera, y ya pues, y es un baile pues elegantísimo, maravilloso, que a la gente le encanta, tiene un sonido que retumba en el alma de cualquier ser humano vivo, ahí tú puedes ser de donde sea, yo les voy a contar una anécdota, porque mi abuelo hace muchísimos años, fue a visitar a su hija, mi tía, que vivía en Chicago, en Estados Unidos, si no peruanos, por supuesto, migraron allá, como muchos de los peruanos, latinoamericanos que vienen de Estados Unidos, y mi abuelo llevó, en esa época sería Cassette, pues no me acuerdo, imagínate, estoy hablando yo de los años 80, y llevó, y ponía a él en las tardes, que se llegó a un momento, porque fue a pasar una temporada larga de vacaciones, estaba jubilado mi abuelo, hablando de su hija, y ponía a él la concheperla, que era una marinera, pero esas barabazas, que es imposible que no te saque lágrimas, y escucharla afuera, imagínate, peor, pero bueno, y había un coreano, que era un vecino de mi tía, que se yo, que vivía por allá, que fue, tocó la puerta, que bonita su canción, y que le encantaba, y todo el tema, y mi abuelo, por supuesto, que él es más peruanista que yo, porque yo creo que soy un zapatín peruanín, mi abuelo era papá, pues le decía yo, mi papá era, pero ese, si tú crees que yo soy porfeado, cuando digo que Perú, que Perú defiendo, si hubieras conocido a mi abuelo, chochera, puta, era increíble mi abuelo, a nosotros nos hacía zapatier, a mí me hacía zapatier, porque era demasiado peruanista, y él contó esa anécdota, se la contó para todo el mundo, de que la marinera le gustaba, hasta un coreano, que había conocido él, que era un vecino, que ni la había conocido, ni nada, simplemente escuchó la música, y le dijo que era tan bonito, y es verdad, escucha usted, la concheperla, si usted no es peruano, la concheperla, y tiene que haber una adopción en YouTube, de todas maneras, para que vea que emocionante esa canción, y ese es uno de los bailes, uno de los muchísimos bailes, que tenemos en el PED, tenemos más edificios, más bonitos, aquí por supuesto, yo creo que no debería decirlo, yo creo que quizás si lo digo, puede sonar a cacha, a ironía, pero aquí no hay ningún problema con los, uy, casi me saco la mierda, por estar hablando, el castigo, pero estoy hablando, estoy hablando nada mal, por estar este, por dejarla este, tarrajeado, acá si ya no hay ese problema, que lamentablemente, en otras ciudades en el Perú, si tienen, y yo no creo que sea, por ahí van a decir, no, pero es que ahí la gente tiene plata, no señor, pintar eso no es tan caro, no es tan caro, el televisor 4K, que tienes en duda, eso es más caro, muy bien, entonces ahora seguimos, y ahora vamos a ver, feminismo puro, mire usted, doctora Vanessa Vargas, una dentista, y acá hay Verónica, Verónica Mendoza, Verónica Ganosa, acá, aquí no va a haber Verónica Mendoza, definitivamente, Verónica Ganosa, muy bien, puras mujeres, este, ilustres, del contemporáneo barrio, del Golf, pero con el sol en contra, bonita, esta me ha encantado, mira que chévere, es un edificio, la entrada a un edificio, pocas veces, he visto una entrada, tan simple, pero tan bonita, y lo más bonito, no solamente es, bueno, el colorcito más, no, está bien, está bonito, está bonito, mira la palmera, que tiene una palmera, que parece esas, hojas flotantes, del Amazonas, yo no sé, es una especie de palmera, que no conozco, pero que está bien, o no sé si es porque son hojas nuevas, pero está bien bacán, que, felicitaciones al arquitecto, que no necesitó nada más, que lo bonito de los materiales, los pocos materiales, para poder hacer, es entrar a un edificio perfecto, que a mí me gustaría vivir en un sitio así, pero no pagar, muy bien, entonces acá está la puerta, que por supuesto no vamos a poder entrar, porque es un club, privado, que es el, golf, y, y, golf y country club, tan curioso, porque es como mezcla en inglés y que se llano, no, y esto que es la herradura, del golf, yo no sé mucho del golf, es un deporte, es deporte, es un deporte que yo no lo tengo, muy integrado en mi cultura, porque, ni el fútbol lo tengo, en el golf, son dos deportes ingleses, de hecho ese paso, muy curioso, pero que han entrado aquí en el Perú, en totalmente, el fútbol lo entraba en todas partes, el fútbol es así como que boom, masivo, pero el golf no, el golf entró, está en las ciudades, Lima, por ejemplo, el barrio del golf, tiene su club también así, ¿no? Yo no tengo que decir, pucha, no nos puede entrar, no nos puede conocer, no nos puede ver, claro, porque es privado, y a mí como que, puta madre, no se puede, qué pena, pero en ese momento, cuando yo digo, puta, que no se puede, ahí yo me acuerdo, se me vienen a la mente así, Cuba, Fidel Castro, digo ya, bueno, tiene que haber, pero no, ¿qué se va a hacer? Porque prefiero esto que Cuba, Fidel Castro, o sea, lamentablemente, es así, entonces tiene que haber estos lugares, donde son privados, donde es un grupo de gente, que lo mantiene, y no es para todo el mundo, lamentablemente el ser humano, todavía necesita de esas cositas, para que puedan existir estas cositas, porque si no, hacemos lo otro, al menos, los latinoamericanos, esos bonitos departamentitos, que a mí personalmente, me gustan mucho, esas ventanitas de madera, ya, me hace acordar un poco, yo creo que es como que inicia en los 90, o los años 80 también, ya, que hay bastantes, miren acá, qué chévere, en Lima también hay alguna de ese tipo de construcciones, que son muy bonitas, me parece como que es bastante acogedor, ya, no es nada que tú digas, wow, no, pero es bien bonito, es bien bonito, está redondito, mira, me parece que está un poquito mejor logrado, no, no hay esos vidrios que iluminan, que reflejan, no, sí que está muy bonito, a mí me gusta mucho este tipo de arquitectura, la madera, se ve muy bacán, tiene su seguridad, por supuesto, todo, por supuesto, pero me parece que es sencillo y bonito a la vez, lo sencillo no necesariamente no tiene por qué ser bonito, digamos, no costoso y bonito a la vez, eso sería, digamos, lo más apropiado para decir, y acá hay otra casa también muy bonita, que tiene bastante madera, a mí me gusta mucho la madera, la madera, yo creo que, caballero, ¿cómo está? buenas tardes, la madera es muy, muy bonita para la decoración, aquí casi todas las casas, no todas, pero un gran porcentaje, tienen personas de seguridad afuera, ¿por qué tienen personas de seguridad afuera? porque no estamos en Laichersen, no estamos en Suiza, caballero, buenas tardes, ¿cómo está? y estas personas de seguridad, yo les recomiendo a usted, cuando usted viaje, cuando usted camine por estos lugares, al menos en Perú, no sé cómo se fue de otro lado, usted salúdalo, cuando usted los salúdalo, ellos ya, ya entran en contacto visual con ellos, no, no, no se escondan, hay que hacer, buenas, ¿cómo está? ¿qué tal? entonces ya ellos, no, no te van a hacer ningún problema, ¿qué más? si tú estás escondiendo, estás como que a ver qué pasa, que esto que el otro, no, porque dice que está yendo algo malo, ¿no? como usted bien sabe, filmar no es nada malo, caminar muchísimo menos, ¿no? entonces, yo porque camino por estos sitios, antes de que tenía cámaras, ¿sí? toda mi vida, entonces, siempre yo me doy cuenta, que saludando a esa gente, haciéndoles contacto visual con ellos, y sabiendo, hola, estoy acá, es la mejor forma de que ellos, no te jodan, y no te digan absolutamente nada, caballero, ¿cómo está? buenas tardes, ¿no? es lo mejor, acá por supuesto van a hacer, miren, Antares, van a hacer, parece una nueva construcción, están en, hay al fondo, hay bastante, vamos a acercarnos más, para ver eso del boom de la construcción, es como que la más nueva, son puros edificios de acá, y mire que curioso, aquí tiene ese tema con el agua, que chévere, que por si acaso, para los malintencionados, es agua reciclada, o sea, se recicle el agua, por si acaso, están botando el agua, en Trujillo, no, ya, así que está bonito, chévere, eso es un tema zen, es un tema, este, no zen, ¿cuál es la palabra? de, feng shui, el tema feng shui, el tema feng shui, yo creo que es que, hay ese reciclaje de agua, pero, el tema de las energías, y todo ese tipo, de cosas que muchas, algunas personas creen, yo personalmente, no mucho, para gente que sí cree, ellos deben de creer, seguir bien por ellos, que crean, es bueno creer, a veces, en las cosas, así que está muy bonito, y acá hay un tema de green, dice, el palmar, que es una construcción nueva, una RIR inmobiliaria, ves, son los edificios, que no vamos a ver, cómo terminan, yo no sé cómo van, todavía no están terminando, así que no podemos opinar, seguro que van a ser bonitos, esperemos, y ahí hay otros más, vamos a acercarnos un poquito más, también, para mostrárselo todo, cómo está, el boom de la construcción, eso está paralizado, no, es domingo, por si acá, anda, dice, en el corazón del golf, la zona más exclusiva, de Trujillo, mira, ecopalmar residencial, ahí está una foto, de cómo va a ser, no, y ahí está, mira atrás, está en la construcción, con tremenda grúa, ahí todavía, así que todavía están, digamos, lejos de terminar, se va a demorar mucho, y por supuesto, como ya decimos, está paralizado, no, es domingo, y acá hay, mira, esos colores, acá hay, por lo general, casi todas las casas, todos los edificios, los apartamentos, todos son blancos, hay poquitas excepciones, en amarillo, ya, como que son los dos únicos colores, yo creo que hubieran, eh, tenido todo blanco, ¿no?, pero bueno, algunos que lo gustaban, el amarillo, pero es por lo general, es esos dos colores solamente, no hay ningún otro color más, en una casa, lo que fue una casa en un momento, ahora se ha convertido en una tienda, que es una boutique, casa de modas, de boutique, de boutique, el amor, maya, qué curioso, y hay unas ropitas ahí, que deben ser para el mercado, local, sospecho yo, no lo sé, de eso si yo no podía decir, porque bueno, como usted bien sabe, yo no uso este tipo de ropa, entonces yo no, yo no, de eso no me pondría nada, digo, yo bueno, yo no vivo acá tampoco, es que estoy hablando, tontero, es tremendo parque, esto es solamente la mitad, pero acá hay más por el sol, en contra, mira, es gigante el parque, ya, seguimos en el golf, por supuesto, hay puros parques, pero entonces creo que es el parque más grande, que he visto de todo Trujillo, y mire que, cómo se llama esto, qué elegante forma de decir, recógelo de tu perro, está buenísimo, está muy, muy divertido, y el parque se llama Las Lomas, y por supuesto, pues volvemos a cometer el mismo error, la misma estupidez, poner el nombre al alcalde, compadrinos, no, los padrinos, ¿quién serán? los vecinos, ¿quién serán los padrinos? o los que se pone con el billete, eso también, no, no creo, porque en otro, en el óvalo largo, el padrino sale al vacasto, y dice pata, no creo que haya puesto un sol por nada, para nada, yo creo que eso, eso de los padrinos es un show, es un show, ya, y aquí voy a mostrarles algo muy bacán, que ojalá que me dejen, no sé si voy a poder pasar, por supuesto, porque no, está en una sesión familiar de fotos, unos coleguitas, mira, acá hay un tema de, yo creí que el parque se llama a la familia, pero parece que es la loma oficial, las lomas, porque por ahí dice la familia, y ahí está el monumento, como la familia jugando, no, qué bonito, mira, qué chévere, antes he visto un óvalo a la marinera, y ahora viene un parque, bueno, dice las lomas, pero veo estatuas de familiares, y hay otro allá, un cartel grande que dice la familia, así que yo no sabía decir cómo se llama, una consultita, ¿el parque cómo se llama? Parque de la familia, y no en las lomas, porque ahí dice las lomas, en un cartel, Parque de las lomas, Parque de la familia, listo, gracias, muy bien, entonces es el parque de la familia, por eso es Parque de la familia, yo vi por un lugar que decida la familia, la gente es tímida, no es la cámara, ellos no son tímidos, la gente cuando está así se van, es como que, gente tímida, pero bueno, hay unos chicos conversando, voy a preguntarles a ellos, vamos a preguntarles algo a ellos, vamos a acercarnos a preguntarles, algo a esos chicos, vamos a ver si van a prohibir ahora con la cámara, caballeros y señoritas, les puedo hacer una consulta, escúchenme, buenas tardes, ustedes son trujillanos, 100% trujillano a los 5, tú no eres trujillana, de dónde eres tú, o sea, no importa, escúchenme, ¿ustedes saben bailar marinera? es la reina de marinera, ha sido la reina de la marinera, no te voy a pedir que bailes, no te preocupes, no es así, pero les quiero hacer un intentado, tú lo has intentado bailar, yo supongo que para ustedes es algo muy importante, siempre, que un trujillano que no baila marinera, es como que raro, por lo menos que lo intente, eso, claro, habrá harta competencia, también por eso les da vergüenza decir que yo bailo marinera, pero intentar es lo principal, escúchenme, quiero hacer una pregunta, una segunda pregunta, yo les hice una, acabo de ver un poquito más allá, en el óvalo, dice óvalo a la marinera, y hay un homenaje bien chévere a la marinera, yo les hago una pregunta, ustedes como jóvenes peruanos, como los dueños de nuestro futuro, ¿qué prefieren ver en la... usted ríe, no me va a reír, ¿qué prefieren ver ustedes en los parques? ¿el homenaje, por ejemplo, a la marinera, que es el homenaje a nuestra felicidad, o un homenaje a un señor que luchó hace 100 años por nosotros, en alguna guerra o algún conflicto de algún tipo? Yo creo que ambos, o sea, que es el equitativo marinera y también eso. Ya. O sea, el honor de ello, y expresar la felicidad en la marinera. Claro, no podemos quitar la historia, pero también algo, algo moderno de identidad. Pero la marinera no es tan moderno, ¿no? Es por... No, es como que identifica a la patria. O sea, la guerra es parte de nuestras culturas. Claro. La marinera identifica al Perú, a través de la patria, por decirlo así, como felicidad también. Ya, claro. Pero la guerra no es tan feliz. la marinera. Ah, ya, ya. Pero por eso, ¿por qué recordar un evento trágico de nuestras vidas, como país, como una guerra, en lugar de, digamos, rendir homenaje a nuestra felicidad, a nuestras culturas? Porque lo marcó, porque es historia. Claro, aparte de que marcó ese personaje, nos intentó salvar. Es lo que hubo detrás, o sea, lo que se originó después de la guerra. Claro. Ah, ok, buen punto. Muy bien, muy bien. Entiendo, muy bien, muy bien. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Así que vive el Perú en todo caso. Listo, gracias. Chao, chao. Muy bien. Muy bien, entonces, interesante punto de vista de la juventud trujillana, ¿ya? que están en su parque hoy día es domingo, por supuesto, están ellos vacilando, se van conversando, como todo chico de barrio, como debe ser, por supuesto. Suerte los que han tenido barrio, y que han podido disfrutar de sus amigos, porque ahora no hay terrorismo. En mi época, yo no podía hacer esas cosas, porque metían bombas, y había todo otro tema. Así que, qué bien por ellos que viven en un país mucho más libre. Ahora, yo pienso distinto a ellos, pero bueno, es su punto de vista, es el punto de la juventud. Yo personalmente espero que un día cambie, que un día pensemos que realmente que veamos menos, ya que pase más tiempo quizás, quizás los nietos de ellos, llevan a vernos que pase más tiempo, y que digamos ya, no, sí, pues oye, mejor rendámosle su homenaje al gallito de las rocas, que es mucho más importante, porque hay que protegerlo, porque se nos va, se muere, ¿no? Sentir consistencia en eso, que una guerra que fue hace 200 años, ¿no? Por ejemplo, o 300 o 400, dependiendo cuánto tomemos la decisión de dejar de rendirle culto a nuestros milicos y políticos. Estamos a punto de despedir este video, con un poquito de luz en contra, en uno de los muchísimos parques que hemos encontrado en esta bonita ciudad de Trujillo. Yo ya estoy a pocos días, yo ya creo que un par de días me queda, yo ni sé, hoy es domingo, me voy el miércoles, me quedan tres días para ya retirarme del norte del Perú, ir a Lima y a editar un montón de videos, porque tengo un montón de videos que también he editado desde Cusco, estoy en Chiclayo y ahora Trujillo, así que tengo harta chamba, harta chamba para hacer. Como siempre les digo en todos los videos, y en este por supuesto que no va a ser la excepción, nos vemos en un siguiente video. Adiós, con la luz que me jode el sol. Con la luz que me jode el sol. ¡Buena!